No, el jugo, el jugo, el jugo Ya, hay colador, colador, colador Sácalo, sácalo Hay colador Claro, hay colador Sí, ya No, sin aceite Ya, ya, ya No, el maní No me dirí Iba a freír el maní, ¿no? es tostado manito estado de cocinar acá se voy a pico bastante y bien y muy bien también reserva muy bien ya pero no veo nada más y está concentrado en la tabla ya mónica está haciendo ahí el ají pan que bají pero me encanta porque carlos me metes suavecito delicadito tenemos un mortero carlos molín destruirse la fuerza bruta nos hemos olvidado que mónica está en la cocina y que el tiempo transcurre al doble de velocidad verdad mónica no lee no licúa eso pero no licúa todavía para que licúe carlos tampoco pero eso lo hizo mónica tampoco nos pueden echar la culpa de lo que ha hecho ella para que rectificar pues ya con que estar atentos dale 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 sí no no ya hay colador 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 hay colador claro hay colador En el bol que está ahí, lo pones y lo licúas. ¿Era un perso de ganadores? ¿Era un perso de ganadores? Aparentemente, Ale, increíble. ¿Dónde está? Perdón, Ale, conmigo no estás cocinando, si no le suena sería distinta. ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a Flori, échale agua! ¿Qué buscas? He de decir con Ale, mi amor, ¿cómo te está? ¡Usa la loca! Mónica me amenaza y yo así. No está en nada, ¿no? Estamos en peso. Amiga, no hay nada, no veo nada. El chancho está en una espuma. ¡Qué cosa! Tú deja el chancho, ¿qué es espuma? Se desacaba. ¡Ay, el botón! ¡Ay, el botón! ¡Eter está jugando conmigo! Es que ya necesito acordar, pues, que está ahí. Hay que sacarlo, se no se quema. No, amiga, está blanco ese chancho. Sí, está blanco porque el fuego está... Se te está salpochando, entonces, se puede brillar. Es que no lo fuiste en la candela. ¡Claro, ven! En esa candela es, ahí es, ahí es. Ya fuego fuerte, si no. ¡Mónica, mira! ¡Mónica, mira, mira! Ya, más, más, más. ¡Ay, ya no sale! ¡No cae, ya no cae este Carlos! Oye, pero el tiempo es eterno, ¿no? En este plan, como va a ser el tuyo. Ya no cae, ya no cae. ¿Cómo es el tiempo? Ya no cae. No cae porque está muy espeso, eh. Ya, aquí, aderezo. No cae. Aderezo. Échale un poco más de agua y si es licuándolo. Claro, licuándolo con más agüita, Carlos. No, con agua caer vida, ¿eh? Por favor. Ya. Ya. ¡Esta, Luis! Le he hecho algo. ¡Cabe la hita! ¡La cebolla, el ajo primero, el aderezo, amor! Eso. Ahí están las chicas bailando, disfrutando el programa. ¡Háble sin tener gente! Ellas ya se sienten ganadoras el día de hoy. Ale y su mamá Daniela, que parece su hermana, ya se sienten ganadoras. ¡A dos cólenas! Eso, eso. ¡Dale, Mónica! ¡Esa! ¡No! ¡Suscríbete al canal!